La denuncia fue hecha por Anthony Vázquez Martínez, alias El Menor, quien asegura es perseguido por su expareja. Yo quiero que le ponemos un paro a él, ¿usted me entiende? Y que no quiero nada con ella, siempre sigo igual. Nunca he querido nada. Se llama Nairobi Agramonte, alias Yonijinia. Estuvo llegando a la peluquería, tenía como cuatro clientes. Yo le dije, toma los cuatro de la niña, tú me entiendes, déjame trabajar que tengo unos cuantos clientes. Entonces ella me dijo, yo te voy a hacer un lío, no te metas para la peluquería. Yo le dije, por favor, tú me puedes dejar trabajar. No, 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 si te metes yo te lo voy a hacer como quieras. Luego cuando entré a la peluquería, crucé a la habitación. Luego hace algo, cuando voy saliendo, ella me empuja para adentro. Y ahí fue que luego hizo el acto, me arruñó, me rompió un par de cosas. Y luego vinieron una persona y la jalaron para afuera. Y luego el problema se terminó ahí. ¿Qué es lo que tú tienes en la pierna? Una mordida que me dio, parece que es una yegua, usted me entiende, no es humana, porque el humano no hace eso. ¿Qué tiempo hace de eso? Hace como 15 días. ¿Tu nombre completo es? Antony Vázquez Martínez. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.